Joan Baldoví, de compromiso, se muestra indignado por cómo malgastan algunos sus intervenciones en referencia a PP y Vox. Muchos reproches y ni una sola propuesta, lamenta. A esta derecha hipócrita solo le interesa el poder, tumbar cualquier gobierno que no sean ellos, para hacer lo mismo que en la crisis de 2008. Joan Baldoví pide una misma financiación autonómica por habitante y que se ayude a los artistas. Anuncia que dará su voto favorable a extender el estado de alarma. Y pide blindar la sanidad pública. De odio y de reproches. Háganselo mirar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldoví, por el mismo grupo parlamentario y en último lugar tiene la palabra el señor... ...está sacando lo mejor. Mensajes que hace una semana sus propuestas no pasaron de la corbata negra de Casado y la Venezuela de Abascal y Vox. Y hoy más de lo mismo, muchos reproches y ni una sola propuesta. Señor Casado, luce corbata negra. El señor Abascal y todos los de Vox las pulsaritas o otras cosas con la banderita. Pero no nos engañemos. No les interesa ni España ni los españoles ni los pactos responsables por todos los ciudadanos. A esta derecha hipócrita solo le interesa una sola cosa. El poder. El poder. Tumbar cualquier gobierno que no sean ellos. Para hacer lo que ya hicieron en la crisis. Recuerda, señor Casado, usted ya era diputado, votar, votar todos los recortes que se hicieron. Votar, ser el Robin Hood de los bancos, 65.000 millones y de los poderosos. Amnistía fiscal. Recuerda, señor Casado. Por cierto, los bancos podrían hacer un esfuerzo. El año pasado ganaron 13.500 millones y este año podrían hacer un esfuerzo. Y a las empresas y a los autónomos que tienen algún retraso en los pagos podrían no cobrarles esos intereses superiores al 20%. Señor presidente, vamos a votar nuevamente que sí, por responsabilidad. Aunque la gestión sigue habiendo errores. Esta misma semana algunos y de bulto. Celebramos la rectificación con los niños. No tenía sentido. Celebramos, además, que se haya tenido en cuenta una propuesta de compromiso. La que le hicimos hace 15 días aquí de regular el precio del material sanitario o la que le hicimos al ministro de los trabajadores en prueba. Hoy también tenemos cuatro propuestas para sumar, para ayudar. La primera, que se permita seguir licitando obra telemáticamente. Que no se interrumpan en eso los plazos administrativos para que se pueda abordar ya, cuando termine, cuando se salga, todas las obras. Igualdad de financiación autonómica. Una misma financiación por habitante. Estamos viendo la importancia capital que están teniendo las comunidades autónomas. Y algunos no tenemos los mismos recursos. Por eso les pedimos igualdad. Tercero, rescatar a los artistas y al sector cultural. Es un sector que cociza por días, por horas. Y a veces no pueden acceder a esa prestación extraordinaria. Y cuarto, no poner tope, ese tope del 20% de los superadís para que puedan gastar los ayuntamientos en toda la resolución de esta crisis. Y una petición, una petición, que estas propuestas se puedan votar por separado. Acabo. Señor presidente, haga que la liquidez llegue a empresas y autónomos. Nos llegan quejas de que no está llegando. El señor Sánchez, el presidente, ha hablado de la sanidad y ha hablado de reconstruir y reforzar. Yo añadiría un verbo más, blindar. El otro día se lo dije, a que no hay, a que no se atreven a blindar la sanidad pública. A la primera cucharada mosca, esta misma semana, Ciudadanos y el PP han impedido que se discutiera una moción en la Diputación de Alicante que pretendía hablar sobre el blindaje de la sanidad pública, porque era política. Pues claro que era política, su política, nuestra política. Acabo. En estas crisis la gente saca lo mejor y lo peor. Señor Baldubí, tiene que terminar, por favor. Me quedan dos líneas. Y el señor Casado ha hecho cuatro minutos, treinta segundos de más. Si yo hago… Señor Baldubí, corre el tiempo. Acabo. En estas crisis la gente saca lo mejor y lo peor. Algunos, la gente en sus casas está sacando lo mejor. Mensajes de ánimo. La derecha. Todo lo que nos llega desde la derecha son mensajes de odio y de reproches. Háganse lo mirar. Muchas gracias.